¡Vaya! ¡Vaya qué! ¡Vaya cena! Momentos de tensión, nervios, miedo. Julio Benítez lo pasa mal en su última corrida. Sufre dos revolcones. Su hermano Manuel demuestra más que nunca que es su hermano de sangre. Hermanos, en lo bueno y en lo malo. Galletano Rivera le regala a Eva González una parte de su corazón. Esa fue una señal porque era lo que quería. El recuerdo más importante que tiene de su madre, Carmina Ordoñe. Hoy, Galletano Rivera, más romántico que nunca, recuerda a su madre. A Kiko Rivera le gusta el riesgo, sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Pero los buenos aventureros nunca están solos. Kiko y Irene pasan unos días en Punta Cana. Pero ellos no son de estar tirados en la playa. Ellos son más de explorar. A pesar de marcar dos goles, de ganar todo lo ganable, de demostrarnos su amor por Georgina, Cristiano Ronaldo vuelve a ser blanco de las críticas, incluso por los aficionados del Madrid. Y ahora, ¿por qué critican a Cristiano? ¡Vaya tela! Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Vaya tela. Multitudes famosos han vivido este año muy emocionados la romería del Rocío. Pero sin duda para ella ha sido un año muy, pero que muy especial. Les hablo de Eva González. Aquí la tenemos. ¿Alguien ha tenido mucho que ver en esta felicidad y en esta emoción de la presentadora y compañera? Carmina Ordóñez. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, pues que porque este año ha recibido de la mano de su marido, de Cayetano, esta medalla que la ven, aquí se la ven, la ven puesta aquí, esta medalla de la Virgen del Rocío que perteneció en su día a Carmina Ordóñez y que ella no se la quitaba de su cuello. Sergio, un gesto muy bonito de alguien que está muy enamorada cuando te da alguien de tu propia madre. Claro, y es un poco la continuación de la presencia de Carmina en el Rocío. Y es que todos recordamos que el Rocío y Carmina eran dos imágenes que estaban absolutamente unidas. Porque Carmina, sí, muchos se quedan con la imagen de las fiestas en el camino, de los amigos que la acompañaban. De mucho sentimiento. Pero era una mujer de mucho sentimiento religioso y de ayudar a muchas personas que disfrutaran de ese camino. Sí, y fíjense, tan bonito lo ha recibido y tan feliz que dice espero ser digna heredera de su dueña. Gracias Cayetano Rivera, no puede haber regalo más especial. Esas son las palabras que ha colgado Eva en sus redes. Este año es verdad que en el Rocío Cayetano no ha podido estar porque tenía que torear. Pero sí que han estado, por ejemplo, Lourdes Montes y su marido Fran. Ellos sí que han estado. Vicky Martín Berrocal, Laura Sánchez, así que ya ha sido esta noche el salto de la reja y que empieza el camino de vuelta. Desde aquí les deseamos a todos los romeros feliz camino de regreso. Sí, 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 buen regreso. Momentos inolvidables y llenos de emociones. Así es el Rocío, sobre todo este año para Eva González, que ha recibido el regalo más especial, la herencia de Carmina Ordóñez. Llevabas muchos Rocíos guardada. Espero ser digna heredera de su dueña. Gracias, Cayetano. No puede haber regalo más especial. Vaya gesto de amor de su marido Cayetano, porque si había alguien para quien el Rocío era un acontecimiento que no podía perderse, esa era Carmina Ordóñez, una rociera con mayúsculas que vivía la romería con tanta pasión como la devoción que sentía por la blanca paloma. Total, que Eva lleva ahora el espíritu y el fervor de su suegra colgado al cuello y lo luce orgullosa, tanto que nada más llegar a la aldea, corre a enseñarle la medalla a su amiga Vicky Martín Berrocal. Eva se rodea de amigos, porque lo que su marido Cayetano no ha podido acompañarla. El que se ha hecho todo el camino con Triana es su hermano Fran, con Triana la hermandad y con su mujer Lourdes, que se ha tomado el camino muy a pecho, con un ánimo y una velocidad que... ¡Qué rezagado Fran! Él no tiene prisa por llegar, va disfrutando del camino pasito a pasito, con sus paradas para tomarse un respiro. Se sienta, se levanta, nos manda un besito y sigue su camino. Hoy un besito muy grande y vamos a seguir nuestro camino. Sin parar el ritmo, encontramos a la modelo Laura Sánchez. Ella, enfundada en su camiseta con Frida Kahlo, camina sin dejar de sonreír. Como para el ritmo lo hemos liado. Que nada te detenga, Laura. Sigue caminando, aunque sea sola, porque ya vemos que tu pareja David Ascanio no te ha salido muy rociero. ¿Por qué no hemos rociero? No has podido convencerlo, ¿no? Ahora sí para convencerlo. Llegamos a la aldea y aquí llega Fran, por fin. La aldea, ¿no? La aldea, estamos aquí ya. No ha sido el camino, viene ronquillo, cantado, ha cantado tela, ¿no? Todo lo que he podido y mira que canto malamente. Ronco como él solo, pero contento de llegar, porque no hay momento más mágico del rocío que el salto a la verja en la madrugá. Un fervor irrepetible, año tras año. Bonitas imágenes, bueno. Fíjense, quiero que vean, que presten mucha atención a lo que ha sucedido este fin de semana en la Plaza de Toros de Antequera. Toreaba Julio Benítez y Manuel Díaz el cordobés. Atención, ese doble revolcón que le dio el toro a Julio. Era el último toro de la tarde. Han visto las primeras imágenes cuando estaba esperando al toro de rodillas. Seguramente tenga un nombre, pero yo no lo sé. Automáticamente sale Manuel Díaz, que estaba en el callejón, un poco al amparo, al auxilio de su hermano. Ahí él pone punto honor y pone fuerza. Dejadme, sigo toreando. Coge de nuevo el capote, ahí, y termina la faena, ahí, con otro segundo revolcón, como están viendo, pero bueno, logró terminar la faena. Así han vivido los dos este momento, que ha sido que, la verdad, podía haber sido un gran susto, pero sí que es cierto que fue muy complicada la faena. Así lo han vivido. Vaya susto que nos ha dado Julio Benítez en la plaza de Antequera. El toro lo han vestido una y hasta en dos ocasiones. Con la taleguilla rajada, el hijo del cordobés se levanta y sigue encarándose al toro. Vaya mal rato que se ha llevado también su hermano. Tras la primera embestida, Manuel Díaz se lanza al ruedo, pero Julio se levanta. El diestro, con cara desencajada, se seca el sudor y deja que su hermano menor remate su faena. De rodillas y valiente, Julio se enfrenta de nuevo al toro. Minutos después, llega la segunda embestida. Ahora sí, Manuel lo levanta del suelo y lo agarra del brazo para llevárselo. Pero Julio le echa valor y se enfrenta al animal de rodillas. Lo reta mirándole a los ojos. Lo corta y eso, pero la verdad que gracias a Dios no ha pasado nada. Pero vaya susto que hemos pasado, Julio. Y tu novia Isabel Jiménez desde la grada. Sí, bueno, pero esta profesión es así de... Y tu hermano Manuel, ¿cómo ha sufrido al verte? Normal, ¿no? Quieras que no, somos profesionales y siempre hay que estar aquí, ¿no? De compañeros. Compañeros y hermanos, que eso une mucho. Que antes de salir al ruedo los hemos visto así de contentos. Y cuántas muestras de cariño. Manuel coge a Julio del brazo y ahora golpecitos en el pecho. Él con traje de luces de color rosa y Julio de rojo y estrenándolo. Algo que no pasa desapercibido para Manuel Díaz. Lo que no sabemos porque no acudió a ver a sus hijos es la reacción de su padre, el cordobés, al ver al toro voltear a Julio. Vale, vale. Menos mal que después del mal rato vivido todo ha salido bien. Cuánto nos alegramos de que no te haya pasado nada y que aunque cojeando y con el susto en el cuerpo, que vaya carita de preocupación se le ha quedado a tu hermano, al final los dos de nuevo, a hombros y por la puerta grande. Porque os lo merecéis. Enhorabuena, maestros. Bueno, nos alegramos muchísimo que todo quedara en un susto nada más, ¿eh? Y ver ese triunfo saliendo por la puerta grande de la Plaza de Toros de Antequera. Hoy, 5 de junio, cumple 38 añitos el almeriense más internacional, David Bisbal, que precisamente en su tierra, en Almería, ha comenzado esa gira internacional. Un fiestón con miles de personas. ¿No se hacen ustedes una idea? Muchísimas felicidades, Bisbal. Bueno, entre el público, ¿quién estaba? Bueno, pues millones de fans, su familia y la mujer que ocupa su corazón. Para la que David Bisbal tuvo un mensaje en directo, en pleno concierto, que ella no se esperaba. Ay, Rosana, qué cosa más bonita. Si es que siempre ha sido un romanticón. Además, atención, ahí no quedó todo. Porque hizo de Cupido para otra pareja de enamorados que estaba presente en el concierto. Lo he dicho. Vaya cumpleaños el de Bisbal. ¡Un, dos, tres, maravillos! David Bisbal está de fiesta. Cumple 38 años rodeado por los suyos y con el mejor regalo posible. El tremendo éxito del primer concierto de su gira internacional. 9.000 almas entregadas que corearon todas sus canciones durante las dos horas de recital. ¡Siempre contigo! Un grupo de fans vivió un momento único. No solo porque pudo asistir a la última prueba de sonido previa al concierto, sino por esta petición de mano de un espontáneo. Viendo esto, uno se espera que el amor siga fluyendo en el aire y acierta. Comienza el concierto y Bisbal, antes de salir, cumple con su ritual. Nos quiero un huevo. De verdad que sí. Igualmente. A todos. ¿Vale? Sí. Se santigua y entra en el escenario a tope de Power. Antes de cantar, se declara a sus fans. Estoy enamorado de mi tierra. Me encanta que la gente venga a visitarnos y a apoyarme en este momento tan importante para mí. Os quiero mucho. La cosa promete, sobre todo porque entre el público está Rosana, la novia de Bisbal. Ella y la familia del cantante lo dan todo sin saber lo que sucederá minutos después. Llega el momento clave. David se dispone a cantar, lo tenga o no. Una canción dedicada a los que luchan por encontrar el amor y antes de interpretarla hace esta declaración, de la que no tenemos imágenes porque nadie se la esperaba, pero que sabemos lo que dice. El amor de vuestra vida llega. Os lo digo por propia experiencia. Y lo tenga o no, es para todos vosotros. Y por supuesto para Rosana, que está aquí. ¿Cómo se queda una después de que tu novio te diga eso ante todos los vecinos de su localidad natal? 9.000 personas y con todos pendientes de ti. Pues Rosana lo hace así. Grabando la canción y poniendo un corazón en el vídeo. Bonito, ¿no? Pues sí. Nos encanta ese amor de Bisbal por Almería, por su familia y por su chica. Así sí que se puede celebrar por todo lo alto un cumpleaños. ¡Felicidad! Bueno, muchas felicidades a Bisbal, pero desgraciadamente las noticias que han sucedido el fin de semana no todas son buenas. Esto también sucede. No pudo ser. A sus 46 años nos dejaba, después de luchar contra tres tumores cerebrales, durante un año y medio, el diseñador de moda malagueño, David Delfín. Un revolucionario de la moda española, que nos deja cinco meses después, que fíjense ustedes, que lo hizo su musa y su mejor amiga, Bimba. Fíjense lo cruel del destino a veces. Vamos a recordar desde aquí esas últimas declaraciones en una última entrevista que decía cosas incluso con cierto sentido del humor, David Delfín. Pocas semanas después de la muerte de Bimba Bosé, David empapé la Madrid con la cara de su musa. Es su particular homenaje a su compañera de aventuras y de la que nunca se quiso despedir. Ahora le acompaña. Hace un año conocemos su enfermedad, tres tumores cerebrales de los cuales uno no podía extirparse. Durante este tiempo, David se muestra optimista, enérgico y pintando siempre una sonrisa. Hay días que hablo mejor y los días que hablo peor, no sé oír cómo se va hablando. Pero hay días, o hay días que por la noche, de repente, como que digo, mira qué bien se va hablando. O sea, me da eso, como que da pena y la gente, no sé, no te insulta tanto. Ahora me siento que soy como si fuera mejor diseñador. Pero la marcha de Bimba parece precipitar todo. Corre el año 2002. En Sibeles no hay otro tema de conversación. Las modelos con capucha desfilando. Nuestros ojos no están preparados para ver esta transgresión que encumbra a David Delfín. A partir de ahí, siempre lo buscamos en las pasarelas. El escándalo no puede ocultar el trabajo de un genio. Conforme pasan los años, descubrimos la simpatía de este rondeño, su desparpajo y, sobre todo, su capacidad para reírse de sí mismo. No rendirse a la enfermedad. Es que no me gusta nada, me parece tan poco atractivo, además. Diseñador, DJ, actor ocasional, en fin, un auténtico genio que la enfermedad se lleva con tan solo 46 años. Descanse en paz. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a toda la familia de David Delfín, esta tarde en Marbella. Él se centrará ese último adiós. Bueno, nosotros cambiamos de tema y nos vamos, les vamos. Yo les quiero hacer un regalazo, pero de los buenos de verdad. A todos los fieles vallatelistas. Por ejemplo, ¿qué les parece 1000 euros? ¿Cómo conseguirlos? Bueno, pues llamen ahora mismo al teléfono 905-445-776. O envíen un mensaje con la palabra CUBOS, en mayúscula, al 23777. CUBOS, ya saben, porque el viernes, de entre todos ellos, de entre todos los que hayan participado, vamos a seleccionar a un ganador que entrará a concursar aquí con nosotros en directo. Y lo único que tendrá que hacer es elegir uno de nuestros tres CUBOS. En uno de ellos hay 1000 euros, en otro 100 euros de consolación y en el otro nada de nada. Así que a ver si tienen buena puntería que los dos pasados viernes se hemos dado los 1000 euros. Llamen ahora mismo al 905-445-777. O envíen la palabra CUBOS, en mayúscula, al 23777. Y llévense un premiazo de 1000 euros el viernes. Solo aquí, en Vallatela, el coste de la llamada, de 1,45 euros. Si llaman desde el fijo o 2 euros si lo hace desde el móvil. O 1,23 euros si envían un mensajito. Así que mañana ya recibimos la llamada que puede entrar. 1000 euros mañana, ahora mismo, pasado. No tarden en llamar. Ya saben que todas las llamadas y los mensajes cuentan. Mucha suerte para el viernes. Llamen, llamen una y otra vez. Bueno, y la que se ha liado con la siguiente portada en las redes sociales. La princesa Leonor. Atención, tiempo. Dice, así es la futura reina de España. ¿A quién lee las películas de dibujos que le gustan? En fin, se lo contamos todo a la vuelta. De publicidad, claro. A Kiko Rivera le gusta el riesgo. Sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Pero los buenos aventureros nunca están solos. Kiko e Irene pasan unos días en Punta Cana. Pero ellos no son de estar tirados en la playa. Ellos son más de explorar. Más de explorar. Más de explorar. Y sorpresa la que nos hemos llevado al conocer los gustos de la futura reina de España. La princesa Leonor es portada de tiempo. Y fíjense cosas tan curiosas. Bueno, pues que hemos descubierto a qué le gusta leer, los dibujos que le gustan. En fin, sabemos que le gusta Stevenson y Carrol, autores de La Isla del Tesoro y de Alicia del País de la Maravilla. Oye, qué bonito que todos los niños lo hemos leído. Sí, eso es verdad. Eso sí, eso está dentro de la edad. Pero bueno, eso que lea a Kafka con esa edad... No pasa nada porque yo con 11 años leía Kafka y mira, yo hoy con homenaje que me he traído un escarabajo por la metamorfosis y no me pasa nada. Aquí estoy tan normal. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Me lo está poniendo, vamos a ti. Me lo estoy poniendo a huevos, pero no. Pero luego, escúchame, también hay... Ella ve dibujos, muchos dibujos japoneses. Por ejemplo, ¿qué tipos de dibujos le gustan? Pues mira, ve el viaje de Chihiro, que le gusta mucho. Pero si yo crecí con Marco y con Heidi. Totoro también. Con la japonata y con los payasos de la tele. Pero ya son otros tiempos y los dibujos japoneses son muy bonitos ahora. Ah, o sea, que le gusta lo japonesa a ella. Sí, pero yo desde aquí le haría una recomendación a sus padres, a sus majestades los reyes. Hombre, Rui Pequeñociera, una serie que hemos visto todos y así aprendo un poco de su historia, que también viene muy bien. Bueno, pues a lo mejor cogen esta recomendación. Vamos a conocer mejor a nuestra futura reina de España, la princesa Leonor. La futura reina de España, la princesa Leonor, desvela sus gustos y no son los de una niña cualquiera. ¿Cómo es un día en la vida de la princesa? La hija de los reyes es una fan total del cine de Kurosawa. Sí, la chiquilla es seguidora de un director que muchos adultos no llegan a entender, pero que ella sí. ¿Creen que su película favorita es La Bella y la Bestia? Pues no. Leonor va más allá del entendimiento de una chica de 11 años. La obra de cine que le encanta es, atención, en versión original, Versu Uzala, una cinta de culto sobre las lecciones de la vida para mayores. Un poco de comida y no morirán. La niña es toda una filósofa en su día a día y en el cine japonés no queda la cosa. A sus 11 años lee en inglés a Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, a Stevenson, el escritor de la Isla del Tesoro, y con toda naturalidad, ella se sienta en su sofá de la tartuela y se pone a ver a la princesa Mononoque. La princesa de los espíritus de las bestias. Los lobos robaron su alma y vive para matarme. Cuando termina, le da play al Señor de los Anillos. La trilogía de Tolkien le chifla a la futura reina de España. Y si se están quedando boquiabiertos con la princesa Leonor y sus aficiones, atentos porque la hija de la reina Leticia lee antes de acostarse a Kafka, el filósofo escritor del libro de la metamorfosis, y los poemas del romántico a la par que maravillosamente terrorífico Edgar Allan Poe. Sí, es así nuestra princesa. ¿Será cosa de los reyes su educación tan exquisitamente moderna? El caso es que por si esto fuera poco, Leonor estudia varios idiomas, domina el inglés a la perfección, y ya se saben los principios básicos de la robótica y de la programación. ¿Qué más se le puede pedir a una futura reina? Leonor, nos has dejado de piedra. Mira a una moderna, mira a una moderna. Sorprendidos nos ha dejado ese currículum que tiene ya la princesa Leonor, seguramente será una reina muy cultivada, si sigue así. Bueno, conocíamos, vamos, vamos, en toda su faceta. Mire, lo hemos visto cantando, lo hemos visto haciendo de DJ, lo hemos visto de fiesta con sus amigos, también paseando en esa imagen familiar también, sí, Kiko Rivera. Pero jamás lo habíamos visto de esta guisa. Atención que le va a quitar el puesto a Indiana Jones. Así de aventurero, vamos, en ese boogie, por esos caminos intransitables de Punta Cana que es donde están, a una velocidad que no se hacen ustedes una idea. Bueno, 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 tiembla Indiana Jones también, en una lancha fuera borda, vamos, que le quita el papel, que se lo quita. A Kiko Rivera le gusta el riesgo, sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Pero los buenos aventureros nunca están solos. Tarzan no es nadie sin su Jane, y Kiko no es nadie sin su Irene. La parejita pasa unos días en Punta Cana, pero ellos no son de estar tirados en la playa, ellos son más de explorar. Kiko corre con su todoterreno por caminos selváticos. La emoción los lleva a saludar a gente que no conocen. ¿Qué pasa, mi armá? Y entonces Irene da a su marido un toque de atención para que reduzca la velocidad. Kiko, despacito. Irene, por si acaso, y como buena señora que va en el autobús, no suelta su bolso. Pero Kiko está hecho un piloto experimentado, y atraviesan arenas movedizas. Muy divertido todo, pero a ver quién es el guapo que limpia ahora vuestra ropita. Irene pasa del blanco reluciente al marrón. Esto no sale ni con lejía. La muchacha no quiere ni abrir la boca porque tiene barro hasta en las fosas nasales. Pero aquí no queda todo. De la aventura en la selva a la aventura en el mar. Kiko va a los mandos de la lancha, pero no hay de qué preocuparse. Este buen hombre lo tiene todo controlado. No se sujeta a nada, no le teme a los zarandeos. Los zarandeos le temen a él. Por si acaso, Irene se agarra a la embarcación. Di que sí, chiquilla, que a las lanchas las carga el diablo. Y ya sabemos lo que puede pasar. El tour marítimo termina de manera idílica para todos. Bueno, menos para los peces. Kiko se sumerge en el agua entre migas de pan para demostrar lo amistosos y hambrientos que están los animalitos del fondo marítimo. ¡Qué bonito todo! ¡Qué viaje más bien aprovechado! Ahora sabemos que Kiko e Irene son una pareja de lo más aventurera. ¿Cuál será su próximo destino? Estamos impacientes. Bueno, ahí lo han visto. Kiko e Irene disfrutando en Punta Cana. Esta noche a las nueve y media. Miren, Richard Gerd, David Bisbal. Vamos a ver a Blanca Suárez, también esa mujer tan espectacular, enamoradísima. Manuel Díaz. Vamos a saber la última hora de Julio Benítez. A ver cómo se encuentra él después de ese doble revolcón. Todo va a ser a las nueve y media. Y ahora nos vamos con un poquito de flamenquito. Las migas, vente conmigo. A las nueve y media volvemos. Vente conmigo. 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 ¡Está bien, eh!